Reconocido como el mimo más popular del cine mudo y uno de los artistas más geniales del séptimo arte, ámbito en el que destacó también como productor, guionista, director y hasta compositor de bandas sonoras, este 16 de abril se cumplen 130 años del nacimiento del británico Charles Chaplin, a cargo de más de 100 películas de metrajes diversos, entre las que destacan el gran dictador, luces de la ciudad, tiempos modernos y la quimera del oro, con 43 años de diferencia, recibió dos premios Oscar honoríficos en 1928 por el genio mostrado al realizar el circo y en 1972 por su contribución al séptimo arte. Charles Spencer Chaplin nació en 1889 en Walworth, uno de los barrios más pobres de Londres, en el seno de una familia de artistas de variedades, por lo que desde niño actuó en musicales y pantomimas, sin imaginar que alcanzaría la fama con sus filmes mudos y pasaría a formar parte de la historia del cine. En 1910 viajó a Estados Unidos en una gira con la compañía para la que trabajaba y dos años después se estableció en ese país de manera definitiva. Apareció por primera vez en la pantalla grande en 1913 en cintas de los estudios Keystone, fundados por Max Zennett, considerado entonces como el rey de la comedia, pero fue en la película Carreras de autos para niños o carreras sofocantes de 1914 cuando interpretó por primera vez el papel del vagabundo charlotte. Este personaje trascendió en la historia mundial del cine al protagonizar más de 70 producciones. La creación del pequeño vagabundo, convertido en un símbolo universal de la individualidad indestructible, triunfante contra la adversidad y la persecución tanto humana como mecánica, dio a Chaplin fama mundial como comediante y actor dramático. El artista perfeccionó un estilo personal de interpretación, derivado del payaso de circo y del pantomima, combinando la elegancia acrobática, la expresividad del gesto y la elocuencia facial con un sentido del ritmo impecable. Sus películas más renombradas como Luces de la Ciudad y Tiempos Modernos marcaron récords sucesivos de taquilla pese a la llegada del cine sonoro, a finales de la década de los años 20 del siglo pasado, y eso no perjudicó la efectividad de su pantomima, de la que dependía en gran parte su creación. Al mismo tiempo comenzó a manifestar su preocupación por los problemas sociales de su época, por lo cual abandonó el papel del vagabundo para hacer personajes específicos, transición que inició con El gran dictador de 1940, en la que ya usó plenamente los recursos del cine sonoro y que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor. Pero no todo fue gloria para el realizador, ya que a finales de la década de los años 40 y principios de los 50, sufrió la persecución del macartismo, o caza de brujas, por su pensamiento político de izquierda, lo cual lo obligó a abandonar Estados Unidos en 1952 y establecerse en Suiza. La salud del actor comenzó a resultar afectada. Aunque sufrió asma desde niño, a mediados de la década de 1960 comenzó con problemas más serios hasta que fue diagnosticado con demencia senil, una enfermedad degenerativa que le causó diversas complicaciones visuales, motoras y de comunicación. Chaplin, quien en 1975 recibió el nombramiento de Sir de Manos de la Reina Isabel II, en alguna ocasión expresó, yo no soy un político, creo en la libertad, esa es toda mi política. Murió el 24 de diciembre de 1977 en Corsier Sur, Bebé y Suiza. Con información de Eva Ponce y Laura Rojas, Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!